Sabes que moriría en melancolía si tome un día Me apartarías de tu cariño y yo sin saber que eso pasaría Y me dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto Ahora no lloro, tampoco sufro, pasarlo aquí solo Ahora me voy para la playa que la tormenta ya pasó Que la arena sea la disco y que el techo sea el sol Bailando al ritmo de las olas que la ropa sea el sudor Con la sirena que a mi me quiera y en el mar hacer el amor Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto Ahora no lloro, tampoco sufro, pasarlo aquí solo Y ya no te quiero Por ti no me muero Y ya no te quiero Por ti no me muero Y te dejaste solito y desolado Ahora quieres volver como si nada ha pasado Ya no lo intentes, ahora estoy cantando Todas mis alegrías y con la frente en alto Ahora no lloro, tampoco sufro, ya no hay llanto Ay no, 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 no Ahora no lloro, tampoco sufro, pasarlo aquí solo Ay no, 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 no Esa que te viví la creyó que fue lo mejor Después de tanto sufrimiento ya no más lo terminó Voy a cantar, voy a bailar, voy a gritar, voy a gozar Llegó la hora de celebrar Que ahora no lloro, no, tampoco sufro Ya no hay llanto Ay no, no, no Ahora no lloro, tampoco sufro Pasarlo aquí solo Ay no, 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 yeah Y ya tú sabes quiénes son No me ha hecho nadie el comando de tiburones Y Freddy Gadón Factor y todo Andy Vanell Sin hacer Dale, dale, dale mami Oh, 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 oh Es una cumbia con acordeón Con la churuca y el tambor Así Que lo que es, que lo que es, que lo que es Es una rumba, un revolcón Vamos a gozarlo hasta el mojolón Cuando llega el fin de semana, que lo que es En la calle suena la música, con mucho poder Cuando llega el fin de semana, que lo que es En la calle suena la música, con mucho poder Tengo un bailecito alegre, que lo que es Un bailecito que habla de plata, ya lo vas a aprender Yo tengo un bailecito alegre, que lo que es Un bailecito que habla de plata, ya lo vas a aprender Dice Que tengo un cuara, que tengo un tai Yo tengo un peso, yo tengo un dólar Que tengo un cuara, que tengo un tai Yo tengo un peso, yo tengo un dólar Voy a agotarse si yo me quedo con el dólar Y dice... Bola, 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 bola Que es lo que, que es lo que, hasta que amanezca Cuando llega el fin de semana, que es lo que La sola le dice al cholo, que es lo que Y la chumba le dice al chumbo, que es lo que Y la gringa le dice al gringo, hey, cuéntame fre La cumbia se ha puesto a huela, que ya me pican los pies ¡Dólar, dólar, 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 dólar Me quedo con el dola Voy a votar sencillo Me quedo con el dola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Ay, ay, ay